¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar unos macarrones a la boloñesa basándome en la receta de la salsa boloñesa en la original y los ingredientes que yo usaré serán para una persona. Si queréis más, pues añadís más ingredientes. Los ingredientes que yo usaré serán un diente de ajo, medio apio, media zanahoria, media cebolla, carne picada de cerdo y de vaca. Usaré un caldo de carne, un vaso de macarrones, vino blanco, mantequilla, tomate triturado, azúcar, pimienta negra, orégano, aceite de oliva y sal. Y ahora cortaremos todo muy bien. Vale, pues comenzaremos. En una sartén, primero añadimos los macarrones. Le pondremos un vaso de macarrones, le pondremos dos vasos de agua. Así. Y le pondremos también la pastilla de caldo de carne. Y lo movemos un poquito. Y en la otra, a un poquito más de medio fuego, añadiremos primero la zanahoria. Lo movemos un poquito, el apio, la cebolla y el ajo. Vale. Y lo movemos un poquito. Y movemos esto. Y esperaremos que se haga un poquito. Pues pasado unos cinco minutos a un poquito más de medio fuego y de ir moviendo bastante seguido, ahora le añadiremos la carne picada, que yo le he puesto sal y pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Y lo he mezclado bien. La movemos un poquito. Para separarla. Y le pondré un poquito más de sal. Y lo moveremos. Pues pasado nada, como mucho dos minutos, que ya tengamos la carne hecha, que no se vea ya cruda, le añadiremos el medio vasito de vino blanco. Lo movemos otro poquito. Y esperaremos que reduzca un poquito el vino. Pues cuando ya el vino haya reducido, lo movemos un poquito y le añadiremos el tomate triturado y un poquito de agua. También le añadiremos una pizca de sal, un poquito más. Otra pizca de azúcar. Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta. Todo al gusto de cada uno. Y yo le pondré también orégano. Yo le pongo bastante. Y lo movemos. Y mientras tanto, pues esperaremos ya que se terminen de hacer los macarrones. Pues cuando ya los macarrones hayan absorbido ya la mayor parte del agua, ahora ya los mezclaremos con la salsa. Que yo le he probado la salsa y todo y para mí ya está bien, tanto de sal como de todo. Y le añadiremos también la mantequilla. Y lo movemos otro poquito. Pues pasado unos cuatro minutitos y de haberlo probado y de haberlo movido bastante seguido, pues ya los tendremos listos. Los macarrones a la boloñesa. Otra recetita muy rica y muy buena. Hasta la próxima.